Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo un video de ShopRite para esta semana. Yo no soy muy confiable de hacer ShopRite, pues a veces no tengo tiempo, es difícil de encontrar los productos en mi tienda, etcétera, etcétera. Primero tengo el Soft Soap, están a 2.99. Este de Luminous Oil estaba un poquito más caro, pero la etiqueta decía 2.99, así que tuvieron que ajustar el precio. En 3 sería 8.97. Utilicé 3 cupones de 75 centavos. Estos cupones están en Coupons.com. También hay un cupón digital de 75 centavos y un descuento instantáneo de 3 dólares cuando usted compra 3. Me salieron a 24 centavos cada uno. Los Irish Spring están a 1.9. También tienen un descuento instantáneo de 3 dólares. Yo utilicé un cupón de un dólar que salió el domingo. Pero ese cupón no era para este producto y no me di cuenta sino hasta después. No sabía por qué el cupón no pasaba. La cajera tuvo que ponerlo manualmente y se me hizo raro, pero después que estaba chequeando el cupón, no es para ese. De todas maneras, para mí me salió gratis con 73 centavos de Money Maker o ganancia. Si usted decide hacerlo incluso sin cupones, le sale a 9 centavos. El jabón de All está a 2.49. Hay un cupón digital de un dólar. Hay un cupón de la circular que lo hace a 99 centavos. Para hacerlo así, el cupón le tendría que quitar 1.50. Hay un cupón de un dólar que salió el día domingo. Sin contar, la oferta de Saving Star le sale gratis con 1.1 de Money Maker o ganancia. Yo ya hice la oferta de Saving Star en Stopping Shop, pues también le salen gratis allí. Los helados de Luigi's están a 99 centavos siempre y cuando usted tenga el cupón de la circular de ellos. Hay un cupón de 75 centavos que salió el día domingo. Un cupón de 75 centavos que es un cupón digital. Le sale gratis con 1.26 de Money Maker o ganancia. Los Minute Maid están a 1.99. Hay un cupón digital de un dólar y un cupón de un dólar me parece que fue junio 17. Le sale totalmente gratis. El colgate en Amo en un website decía que este está participando. Compré 4. Le salen a 1.49. No los vi en las etiquetas de mi tienda y si no están en las etiquetas les van a pelear muchísimo esa oferta. Pero está a 4.29. Hay un cupón digital de 2 dólares. Hay un cupón de 50 centavos de Coupons.com. Hay un rebate de 1.50 de la aplicación iBora. Le sale gratis con 21 centavos de Money Maker o ganancia. Este Country Croc me salió totalmente gratis. Está a 3.29. Y hay un cupón parecido a este que siempre se me imprime. Por ejemplo, para la próxima semana tengo los tomates uvas totalmente gratis. Así que mucho ojo con los cupones que se imprimen para usted. El melón está a 99 centavos siempre y cuando usted tenga el cupón en la circular. Es un buen precio considerando que siempre está a 3 dólares. La rasuradora de Chic tiene que ser la Chic 4. Está a 5.99. Tenemos cupón de 3 dólares que es un cupón digital. Tenemos cupón de 3 dólares este fin de semana. No sale gratis y aparte hay la oferta de iBora. El Collease está a 3.99. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. Cupón de 2 dólares el día domingo. Y aparte de eso tenemos un rebate de Saving Style. Hay otros freebies como el Purell. Hay otros productos que siempre mi tienda no tiene. Por eso es que no me gusta mucho ir. Pero si encuentro más cosas ya les contaré. Hasta la próxima.